Música Pleno horario punta y más de un centenar de trabajadores de la FENATS del Hospital Regional de Concepción bloqueaban el tránsito vehicular fuera del recinto. ¡Vente los fuentes! ¡Vente los fuentes! ¡Vente los fuentes! ¡Vente los fuentes! Tras varios minutos llegó a intervenir carabineros. ¿Puedo que la gente sepa lo que estamos haciendo? Sí, no, absolutamente, pero sí, vamos a tener que luego enfrentar a ellos, porque en realidad por ahí. Nuevo paro de la FENATS que tiene movilizados a cerca de 5.000 trabajadores de los 5 servicios de salud en el Dio Dio. Las demandas son las mismas que los dirigentes dicen vienen solicitando hace más de 10 años, entre ellas la más importante, el traspaso de los funcionarios honorarios a contrata. En el caso nuestro nos urge mucho el tema de los honorarios, que en algunos hospitales, como en el caso de Cañete, bordea cerca del 25%, o en el caso, digamos, específico del Hospital Regional de Concepción, que es más del 15%. Entonces no puede ser que en el Hospital Regional de Concepción existan cerca de 500 y más trabajadores honorarios, precariamente con sueldos muy bajos. El Víctor Manuel Fernández es uno de los consultorios en paro en Concepción. La principal consecuencia ha sido la disminución en las capacidades de atención al público. 30% menos de atenciones, y el personal que está en paro más o menos también es un 30%, que esa es la realidad. La mayoría son técnicos paramédicos, los que están en paro, y los médicos están atendiendo. Mientras en el principal recinto de salud de la región, el Hospital Guillermo Grande Venavente, se habla de un 70% de adhesión al paro. Este es un paro solo de la FENAT, nosotros tenemos más del 70% de nuestro socio adherido. Nosotros no podemos pedir que el resto pare, porque no son parte de la FENAT, pero hoy día tenemos más del 70% de nuestro socio adherido a este paro. Y eso para nosotros es un paro exitoso. Cifras que distan radicalmente de las entregadas por el Servicio de Salud Concepción. Desde el organismo informaron que la adhesión al paro solo alcanzó un 19%, pese a la supuesta baja convocatoria de las 16 cirugías que estaban programadas para este lunes, no se realizó ninguna. Gracias. 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 Gracias.